El colector es el conjunto de tubos por donde salen los gases originados en las cámaras de combustión del motor. Su diseño es fundamental para permitir una rápida y óptima salida de los gases sin que generen turbulencias y así ganar potencia. El tubo de escape conduce los gases hasta la parte trasera del automóvil. El catalizador es un dispositivo que elimina la mayor parte de los elementos contaminantes de los gases de escape mediante reacciones químicas. Debe estar instalado cerca del motor para aprovechar las altas temperaturas a las que salen los gases. El catalizador. Los motores de combustión interna de gasolina emiten dos tipos de gases. Los inofensivos, nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, vapor de agua e hidrógeno. Y los contaminantes, monóxido de carbono, hidrocarburos, óxido de nitrógeno y plomo. Estos últimos son tratados por el catalizador. Como vemos en la gráfica donde se indica la flecha, esa es la parte en que ingresan los gases del motor. El catalizador se encuentra ubicado dentro de una carcasa que protege los bajos del automóvil de las altas temperaturas alcanzada por los gases. Como vemos en la gráfica, el catalizador lo podemos dividir en tres partes. Primera parte, la carcasa térmica superior. En el centro, el catalizador en sí. La carcasa térmica inferior. La cámara del catalizador está formada por dos chapas de acero inoxidable. En su interior, se producen las reacciones químicas. En el interior de la cámara, hay un monolito cerámico que tiene una estructura de celdillas. Y el monolito cerámico tiene una protección elástica. El monolito tiene una densidad de unas 70 celdillas por centímetro cuadrado. La superficie está impregnada con una resina que contiene metales nobles que intervienen en la reducción y oxidación de gases. Los metales nobles actúan como catalizadores. Inician y aceleran las reacciones químicas entre las sustancias contenidas en los gases generados por el motor, convirtiéndolos en elementos no contaminantes. Los gases contaminantes atraviesan las celdillas del monolito. En el primer segmento se produce la reducción catalítica. En el segundo segmento se produce la oxigenación catalítica. Y como ven, la salida de los gases no contaminantes, como el agua o el dióxido de carbono y el nitrógeno. El silenciador es una cámara donde los gases se expanden y pierden presión, eliminando la mayor parte del ruido procedente del motor. El ruido del motor se produce cuando se abre la válvula de escape y el gas se precipita hacia el colector. El gas golpea contra la masa de gas de menor presión alojada en el colector y genera una onda que se propaga a través del tubo de escape. En el interior de la cámara hay un juego de tubos diseñados para reflejar las ondas y para interferir entre sí. Tal como se muestra en la gráfica, vemos por dónde entran los gases y ondas de sonido. Los gases y las ondas de sonido provenientes del motor entran por uno de los tubos y rebotan contra el fondo de la cámara. Estos son reflejados y pasan a través de un orificio a la cámara principal del silenciador. Luego pasan a través de otros orificios a una tercera cámara. La cámara de resonancia está conectada a la tercera cámara mediante un orificio. Tiene una cantidad de aire y una longitud específicas calculadas para producir una onda capaz de anular una determinada frecuencia de sonido. Finalmente los gases salen por el segundo tubo al exterior del silenciador. Y por último la cola es la parte final del tubo de escape visible en la parte trasera del vehículo. Cumple una función estética. Hay innumerables doble escape, circulares, rectangulares y simuladores de doble salida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!